A Facundo lo conocen muchos, voy al intendente al lado, con Nora, una dirigente muy importante del departamento de San Martín, son los que han venido a visitarnos. Entonces, bueno, habíamos hecho primero una reunión con los intendentes para charlar un rato, ver la realidad del departamento, las cuestiones de la región, y por supuesto para garantizarle, sacarlo a nuestro trabajo, para la lista corta. Todos saben que nosotros tomamos una decisión política, que es bancar la lista corta del peronismo de Córdoba, como lo hemos hecho toda la vida, y además acompañar la boleta de Alberto Fernández. Ese es el trabajo que van a realizar en el departamento. Ahora yo les voy a dar la palabra con Carlos, de acá nos vamos a ir a un plenario departamental donde nuestros candidatos le van a dirigir la palabra a los dirigentes más importantes del departamento. Ya falta poco, ya falta poco, así que ya lo que nos queda a nosotros es ahora que tenemos los votos, salir a trabajar y convencer a los punicenses de la importancia que tiene apoyar nuestra boleta, que es la boleta del gobernador, es la boleta de nuestra gestión, es la boleta que representa todo lo que nuestros gobiernos vienen haciendo por Punicia, por nuestra región. No hace falta decir, el gobernador Estiaretti siempre ha sido un gran precursor de todas nuestras necesidades y siempre nos ha acompañado, a tal punto que cuando a mí se me ocurrió una vez decir una cosa que era un clamor en Punilla, que era hacer una autovía alternativa, y parecía que no se podía hacer, el gobernador tomó la decisión y hoy esa postal del puente de Carlos Paz es el mejor ejemplo de todo lo que el gobierno de Córdoba ha hecho por los punicenses, por eso yo quiero pedirle a todos los oyentes que nos escuchan, los televidentes, el acompañamiento de nuestra lista, que es la lista nuestra, la lista de nuestra gestión, y bueno, le voy a dar a Carlos para que ustedes le pregunten las cosas de considero. Bueno, justamente días claves, ¿no? Se vienen de cara al 11 de agosto. Bueno, primero un gusto realmente estar aquí, con todas las dirigencias, con Carlos, con Mariana, y toda la dirigencia de este querido departamento Punilla, y como Carlos dijo, o sea, tratando de llevar nuestro mensaje de lo que significa esta lista corta, esta lista que es la lista de Juan Esquiaretti, que es la lista que defiende y está dispuesta, como lo tuvimos siempre, los cordobeses y nuestra fuerza política, a defender esos intereses prioritariamente. Así que bueno, en el decurso de la jornada vamos a tener toda esta actividad que Caserio recién describía, y este es el sentido de la visita, por supuesto. Bueno, Mariana, presente, ¿no?, en este importante plenario. Sí, la verdad que muy contenta de poder recibir a nuestros candidatos a diputados nacionales de Hacemos por Córdoba. La verdad que esperamos mucha gente, muchos compañeros que acompañen, y bueno, esta importancia de recibirlos, de que conozcan que son nuestros candidatos los que van a defender Córdoba, y bueno, como Carlos bien expresó, nuestro acompañamiento a la boleta presidencial de Alberto Fernández. Expectativas, me imagino, para que la gente pueda optar y hacer esta boleta corta, ¿no? Bueno, contento de estar aquí esta mañana, contándoles que vamos a ser los diputados, estos diputados federales, somos todos del interior provincial, tenemos una representación, conocemos cada uno de los lugares de esta querida Córdoba, por eso vamos a defender los proyectos de Córdoba, vamos a defender los programas y ese presupuesto porque creemos necesario que en este Congreso, que va a necesitar de los diputados y de los gobernadores para llegar a acuerdos, vamos a defender siempre Córdoba, como lo hemos hecho siempre, desde José Manuel de la Sota, Juan Esquiareti, para nosotros primero está Córdoba, segundo está Córdoba y tercero está Córdoba. ¿Cómo vienen trabajando en este sentido, Facundo? Creo que muy bien, creo que el planteo de la boleta corta está realmente introduciéndose en la sociedad cordobesa, nuestros militantes están ofreciendo esta posibilidad a los vecinos y a los ciudadanos de Córdoba de que acompañen los diputados de Juan con el interés de primero Córdoba, segundo Córdoba y tercero Córdoba y que elijan al presidente que ellos estimen necesario o en donde se sientan cómodos y bueno, estamos apostando a que la gente, a que el cordobés nos acompañe, que entienda que es necesario mantener los dos diputados que estamos poniendo en juego y estamos convencidos que el resultado va a ser óptimo. Bueno, Nora, una lista con una fuerte presencia de las mujeres, ¿no? Por supuesto, como se caracteriza el gobierno de Juan Schiaretti, no solo en su gabinete sino también en su lista de sus candidatos y candidatas a diputados y diputadas como también lo fue el 12 de mayo con su lista de candidatos y candidatas a legisladores. Una lista en donde lo que nos proponemos es que siempre los intereses de Córdoba estén por encima de cualquier otro interés y con una circunstancia muy especial no vamos a negar entre todos nosotros que el país vive una situación difícil, sumamente difícil y que a la hora de elaborar el presupuesto de este año 2019 para el año 2020, los diputados de Córdoba que defiendan a Córdoba deben defender ese presupuesto porque no solo Punilla, sino el norte de Córdoba, el sur de Córdoba, con cada una de las realidades que tiene cada región económica necesita de un presupuesto que valore a Córdoba por todo lo que Córdoba le aporta a la nación. Debemos recordar que más allá de los convenios firmados, el gobierno nacional le está debiendo una buena cantidad de dinero a nuestro gobierno de la provincia y más allá de esos convenios firmados, lo real es que el gobierno de Córdoba con Juan Schiaretti tiene una decisión sumamente importante que es la de cubrir todos los déficits sociales que ha provocado el desmantelamiento del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Turismo, esta ciudad tiene que trabajar mucho y el departamento por la boleta corta, porque entre tantas iniciativas que llevamos nos proponemos devolver la categoría de Ministerio al Ministerio de Turismo a lo que era el Ministerio de Turismo. Carlos Paz se merece que un Ministerio de Turismo a nivel nacional, Alta Gracia, realmente analicen al turismo en Córdoba como la principal de las industrias después de todo lo que tiene que ver con la metalmecánica y la automotriz. Para eso estamos acá, para decirle a todo Punilla que vamos a trabajar por un Ministerio de Turismo, que vamos a trabajar para que el turismo en Córdoba sea totalmente revalorizado por la Nación y no solamente porque tengamos amigos, sino porque Córdoba se lo merece.